cancillería de hojalata columna de jesús vallejo mejía el estado de israel ha sido amigo de colombia desde su fundación en 1948 con sus gobiernos hemos tenido buenas relaciones a lo largo de los últimos 75 años es mucho lo que pueden aportarnos sus admirables avances en distintos campos pero ahora cuando nos des gobierna un desquiciado esas buenas y fructíferas relaciones están sufriendo un penoso deterioro cuyas consecuencias podrían ser nocivas para nosotros desde muchos puntos de vistas en dos palabras no sería extraño que terminasen los catalogados dentro de ese abominable grupo de países que aplauden el terrorismo mientras que el presidente de eeuu ha manifestado que el ataque que perpetró jamás a fines de la semana pasada contra los israelíes por un acto de maldad absoluta nuestro presidente borrando un pronunciamiento inicial de nuestra cancillería que se orientaba en un sentido similar ha resuelto abstenerse de censurarlo y por el contrario ha enderezado sus baterías contra israel calificando de neonazis a sus gobernantes y comparando la situación de los palestinos con las víctimas del holocausto según él lo que presenció en palestina es lo mismo que vio en auschwitz el conflicto de israel con los palestinos es muy complejo como lo ha reconocido notables personeros de la comunidad judía a ambas partes les caben sus respectivas cuotas de responsabilidad por su agravación para tratar de entenderlo hay que partir de la base del derecho del estado de israel a existir no sólo porque su creación fue patrocinada por la onu sino porque sus 75 años de existencia son un hecho cumplido desafortunadamente sectores de los mundos árabe y musulmán que no son la misma cosa que insisten en negarle ese derecho lo que pone a los israelíes a la defensiva frente a unos vecinos del todo hostiles si estos adoptasen una actitud diferente como la que llevó a concertar la paz con egipto la suerte del pueblo palestino sería muy otra la agresión de jamás contra la población civil israelí no admite atenuante alguno es algo del todo censurable que va no sólo contra elementales reglas jurídicas sino contra los sentimientos morales del mundo civilizado precisamente los juicios de nuremberg contra los jerarcas nazis se basaron en que sus crímenes fueron de tal magnitud que más allá de los dictados del derecho positivo atacaban las bases mismas del ordenamiento de la civilización lo mismo cabe afirmar acerca de las atrocidades de jamás que el que nos des gobierna y hace quedar mal ante la comunidad internacional se niega no sólo a desautorizar sino a condenar con vehemencia de bismar se decía que era un canciller de hierro del nuestro tan sumiso frente a un energúmeno sólo cabe afirmar que lo es de hoja lata